Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El de hoy va a ser un video bastante distinto de los que están acostumbrados a ver en este canal. Porque no vamos a meternos en el medio de la montaña, ni nos vamos a subir un río. No, hoy estamos en una localidad muy cercana a la localidad donde yo vivo, a la ciudad de La Falda. Ahora, este lugar se llama Los Cocos. Está aproximadamente a unos 15, 18 kilómetros de estar, calculo, de la ciudad de La Falda. Y el lugar en el que estoy parado ahora es una especie de mirador en un complejo turístico de esta localidad. Que curiosamente es de entrada gratuita. Se llama Los Cocos Park. Pero antes de mostrárselos, las instalaciones, es para venir con los chicos. Tiene calesitas, autitos, tren fantasma. Ya se los voy a mostrar. La vista que hay desde acá es espectacular. Ahí abajo se ven las vías del trencito. Allá está Capilla del Monte. El dique El Cajón se ve claramente. Y este es el Valle de Punilla, por donde pasa la ruta 38. Esa casita que ven ahí, es el final del recorrido de La Herosilla de Los Cocos. Porque acá, entre otras cosas, podés venir y dar un hermoso paseo en Herosilla hasta llegar a esa casita. Allá atrás, ¿lo ven? Ese es un mástil. Que ya les voy a dar más datos sobre eso. Pero mañana, mañana voy a venir a subirlo. Si el tiempo está como hoy. Este dron es de un amigo. Que hoy me acompaña. Tenemos casi una pequeña historia en común. Que ya se las voy a contar. Él también tiene un canal de YouTube. Se llama Humberto Ruiz. Y les voy a dejar en la descripción los datos del canal. Para que se suscriban. El que me está enseñando a manejar el dron. Esta joyita es un mini DJI 2. Y en el canal de Humberto, vas a poder ver un montón de lugares con imágenes tomadas por él. Ahí va el loco. En esta parte están los juegos a los que hice referencia cuando comencé a contarles el lugar en donde estábamos. Se accede a este lugar por la ruta 38. Se ingresa a la localidad de Los Cocos. Y ahí van a ver la cantidad de carteles y señalizaciones para poder llegar. Este parque está ubicado en el corazón de las sierras. Entre bosques de molles y quebrachos. Entonces, estas son donde vamos a ir, donde está el Mástilaquel. Aquí, las sierras chicas. Este cordón, si siguen, van a llegar al cerro Yapeyú y al cerro La Banderita, en la falda. Todos cerros que subimos y mostramos en el canal. Bueno, entre los atractivos de este lugar para esparcimiento y para niños, está, como les decía, el tren de montaña. Es una locomotora chiquita donde vos vas con los niños y das una vuelta por la montaña. Es un paseo corto. Y esto es la entrada a este parque, es libre y gratuita. Es todo para chicos. Ahí hay una mansión de los monstruos. Lo único que pagas son las fichas para cada uno de los juegos que vos quieras realizar. De tal manera que es un lugar absolutamente accesible. Acá tenés la Casa de los Espejos. Bueno, es una gran alternativa si estás paseando por las sierras de Córdoba, por el Valle de Punilla. Llegarte un rato a Los Cocos Park. No me pagan nada por esto, ¿eh? Simplemente lo hago de onda porque me gustó el lugar. Y sobre todo esto de que no te cobran entrada y que después vos puedas pagar el juego que quieras. ¿Estamos por finalizada la visita, Humberto? Ah, ya se terminó. Estamos por finalizada la visita y mañana cuando subamos allá arriba, charlamos con él. ¿Allá arriba, no? Allá arriba. ¿Tienes más? ¿Subir? Yo subo. Vamos a ver si sube él. Nos vemos mañana. Para ustedes va a ser un ratito nada más. Dale. Chau. Chau. Bueno, amigos, ahora sí estamos de vuelta en la base de este cerro que está en Los Cocos, en donde se encuentra el máctil. Aquí tenemos un cartel que nos indica más o menos la distancia, dos kilómetros, dos horas y media de ascenso, lo que significa que debe estar bastante bravito porque dos kilómetros se debería hacer quizás el menos. Tenemos una altura de 1.600 metros y, bueno, nada más que eso. Estoy con mi amigo, con Humberto Ruiz, y vamos a ver cómo se porta, si se las aguanta. Vamos a ver. Nos vemos más arriba. Nos encontramos con esta desagradable sorpresa. A poco de iniciar la caminata, aparece un portón con candado y dice el máctil a acceso cerrado por peligro de incendio. Gracias. Chicos, la aventura empezó y terminó. Bueno, no vamos a poder seguir. Bueno, amigos, estado de situación. Todos los senderos están clausurados en Los Cocos. No hay ninguna posibilidad de subir a la montaña. Y esto está relacionado con, bueno, la época de los incendios, ¿no? Han causado estragos en las sierras de todo aquí del valle. Y, bueno, se han tomado este tipo de medidas en algunos lugares. Como consecuencia de esto, no vamos a poder hacer ni la subida al mástil. Había otro camino alternativo, también estaba cerrado. La localidad de Los Cocos está conectada por una ruta interna a la ciudad de la cumbre. Nosotros hemos vuelto por esta ruta interna, como les digo, desde la localidad de Los Cocos, donde estamos, hasta la ciudad de la cumbre. En la ciudad de la cumbre hay una imagen de un Cristo que fue inaugurado allá por el año 54, si no me falla la memoria, que yo particularmente no conocía, es decir, no había subido nunca. Es un ícono de la ciudad de la cumbre. Así que hemos decidido con mi compañero de ruta hoy, Humberto Ruiz, hacer este pequeño paseo, ya que se vio frustrado el ascenso al mástil de Los Cocos. Naturalmente, por tratarse de un paseo turístico tradicional, está el camino bien marcado, porque dije camino es más que un sendero. Bueno, yo les había dicho que teníamos varias historias con Humberto, porque yo entré a trabajar al Banco de Córdoba en el año 85, en la ciudad de Cosquín. Y a los pocos meses llegó a trabajar a esa sucursal un jefe nuevo que venía de Carlos Paz, cuyo nombre es Humberto Amaranto Ruiz. Ahí nos conocimos, como ambos éramos de la falda. Bueno, además de hacernos amigos, disfrutamos de estos pasajes, por ejemplo. Comenzamos a viajar juntos. Vos tenías una renoleta blanca. Sí, una R6. Una R6, exactamente. Y en esa renoleta, en una recta de Molinari, agarró una paloma que tenía el tamaño de una perdiz martineta, y yo miré para atrás y no vi el cadáver de la paloma. Obviamente seguimos, venían autos. Plumas sí se vieron varias. Se vio el plumerío. El plumerío. Cuando llegamos a mi casa en la falda, y él estacionó para que me baje, le dije, espera un momento que vamos a ver si te hizo algo al auto. Efectivamente, la parrilla negra tenía un hueco. Y le digo, abrí el capó. Y ahí estaba, ché, vivita y coleando. Qué dura ver ese bicho. Estaba paradita en el carburador, no sé. Bueno, la sacamos, tenía una ala quebrada. Me la quedé, la dejé al lado de casa, después me dio cosa y la fui a buscar. Y la cuidé durante 10 días, hasta que se restableció su alita, y una mañana picó. La paloma que le destrozó la parrilla al auto de Ruiz. Bueno, después de este breve descanso, vamos a seguir. Ahora sí. Ahí está. Majestuoso. El Cristo Redentor de la Cumbres. Tremenda imagen del Cristo Redentor. 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 Yo me voy a comer una banana Mientras mi amigo practica con el dron Este me va a cortar la cabeza con el dron Este es un DJI 2 Bueno amigos, estamos volviendo de la visita al Cristo Redentor Mi compañero tiene más hambre que el chavo Se está clavando una banana La verdad es que yo ya me comí una Bueno, el plan ahora Humberto va a ser ir al dique San Jerónimo Acá mismo en la cumbre, también enclavado en la montaña Tiene muchas cosas la cumbre la verdad El dique San Jerónimo a la cumbre El que junta agua en altura Para después extraerla para el pueblo Exactamente, es el que alimenta a la ciudad de la cumbre de agua potable Nos vemos allá Apenas 3 kilómetros del centro de la ciudad de la cumbre Se encuentra este pintoresco embalse de agua en altura Este se llama San Jerónimo Y es el dique que abastece de agua a la localidad de la cumbre Ese es el paredón, que ya lo vamos a ir a ver Y del fondo donde está el auto, allá atrás donde se lo ve a Humberto De allá viene el arroyo de montaña Que lo abastece Bueno, en la entrada también tenemos los datos técnicos Y un poco de historia Por allá viene un arroyo que creo que es el arroyo de los Berros Y por allá viene otro arroyo Que es el arroyo El Peral Son ambos los afluentes del dique Les cuento que cuando yo era chico 14 años, 15 años Venía a pescar acá Acá se sacaban truchas, percas De un lindo tamaño Pero también habían pejerreyes Y había unos bagres de lindo tamaño también A veces veníamos a la noche Y nos instalábamos en el paredón Un frío en invierno Lo que es tener 15 años Nos quedábamos toda la noche pescando Con el farol y el frío Es increíble Lo tranquilo que se puso el día Desapareció el viento Fíjense, el agua Está absolutamente planchada Cuántos recuerdos que tengo de este lugar Todos lindos por cierto Ha salido el sol Y el día se ha puesto hermoso Este es un lugar alto Generalmente hay viento Estoy terminando de recorrer el paredón Mientras mi amigo Ruiz está preparando el dron Bueno, acá tenemos el alumnito Tengo el primer parcial de dron mini 2 ¿Qué te puedo cobrar? Bueno, vamos a ver si lo puedes levantar Toma mate Ah, capo Te vas para arriba Te vas para arriba Ahora con el árbol Nada más Mi idea parece una profesional Hay un sendero de montaña A mi juego me llamaron Que está pasando el paredón Y ahora sí A hacer el sendero Yo no lo hice nunca este sendero Vamos a ver a dónde sale Qué loco Y yo no había venido nunca acá Recuerdo un amigo que me solía contar Que sabía venir a juntar hongos A esta zona Pero nunca había pasado del paredón Para este lado Allí abajo está el dique Y el sendero continúa Por este bosque hermoso Y lo vamos a seguir un rato más Bueno Mucho ruido agua El río O arroyo El peral Lo tenemos prácticamente Qué lindo Claro, es un arroyito Es un arroyito Bien Bien de las sierras Es parecido al chorrito No hay agua Bueno Esto es lo que hay que lamentar siempre ¿No? Bueno Nuestra idea era Encontrar un cruce En la tremenda quebrada Esta del arroyo Para salir ahí Ahí arriba A ese pajonal Si hubiera ahí arriba Seguramente un senderito Íbamos a volver Íbamos a agarrar el dique de frente Pero no No lo encontramos Así que volvemos a ver La otra entrada Del otro afluente Bueno Ahora Hemos pasado a este lugar Acá hay un parador Los sábados y domingos Con reservas Te permiten O te dan de comer Precioso lugar Lo que vamos a hacer ahora Es buscar el otro río afluente Que yo creía que Era el Tío Mayu Pero ahí el cartel Que hemos visto Después lo voy a observar Detenidamente De nuevo Me parece que Hace mención A otro arroyo Así que Se los voy a decir Después Creo que lo dije al principio Pero ya no me acuerdo el nombre Claro Este sí Es un río Importante Miren el El ancho El tamaño Comparado con el arroyito Que Vimos recién Y este sendero Me parece que Se termina Acá Bueno amigos Hemos recorrido De punta a punta El dique San Jerónimo En la localidad De la cumbre En el departamento Punilla En la provincia De Córdoba En la república Argentina Esta vez No me vine Con la cabrita Esta vez Me vine Con mi amigo Humberto Ruiz Que es mi maestro En el manejo En el manejo del dron Si ven algunas imágenes En el video Que son lindas Del dron Bueno Ustedes me van a poder calificar Seguramente vamos a seguir Haciendo Algunas otras salidas Juntos Si hay algunos desafíos También Hay algunos desafíos Para esta época Si no cuando sea La época indicada Pero no lo vamos a decir Pero Una de las cosas Más Más Importante Allá arriba 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 No le decimos nada No No Amigos Espero que les haya gustado El video Y nos vamos a ver pronto En una próxima entrega Gracias Chau 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 Chau